Es una actividad muy interesante que tiene como objetivo fortalecer nuestra formación como periodistas. Poder aprender prácticas que quizás no están incluidas con un nombre en el currículum, pero que nos ayudan desde los espacios que tenemos a poder acercar una mejor formación. La propuesta es compartir contenidos que nosotros hemos realizado, que los estudiantes han realizado y ver cómo lo podemos mejorar, de qué manera podemos pensar otro tipo de lenguajes. Comenzó ya hace dos semanas con un ciclo con motivo de la Semana del Periodista que tenía como objetivo repensar el periodismo. Y de esa manera, bueno, fuimos tratando de poder reflexionar sobre el oficio del periodismo y poder pensar que en todo esto es necesario tener en cuenta las nuevas formas, los nuevos relatos, pero que sigue siendo importante el rol de informar con rigurosidad, que siguen siendo importantes la curiosidad y que en definitiva nos dice hay periodismo para rato. Lo que vine a hacer hoy es contar un poco las distintas narrativas que hay hoy, audiovisuales, visuales, fotografías, ilustraciones, audio, cuadros, cómo hablar en emoji o cómo hablar en GIF, cómo todos esos tipos de elementos podemos usarlos para contar una historia. Me parece que hoy la narración de historias va hacia lo audiovisual. Todos estos elementos se van a complementar con la palabra, que digamos es una herramienta que no se va a reemplazar y que va a seguir siendo muy útil, pero que todos estos componentes van a estar muy presentes todo el tiempo a la hora de contar historias.